Desde niños hasta presidentes de gobierno, y desde pescadores hasta ingenieros aeronáuticos. Claro está que los escépticos pueden seguir dudando, incluso negar el fenómeno OVNI si quieren. Al fin y al cabo son pocas las personas que han visto estos objetos, apenas 40 millones. Pero ¿cómo comenzó esta historia? Muchos de ustedes ya lo recuerdan. Muchos son los casos arreo del mundo que hablan de misteriosas desapariciones. ¿Pod un ésser humà desaparecer del mundo, sin más ni más? ¿Es posible que una persona sigui teletransportada a una altra dimensió? ¿Són els casos d'abduccions una possible explicació a aquest misteriós fenomen? Afrontem un dels casos més intrigants de la Catalunya misteriosa que hem investigat fins ara. La Mossara, una porta dimensional. Primera part. Les escéptadenses en el ganglion. La Mossara El quelleor verso Estudio La Walla Elton Orin